Mujer Latina USA con Roxana Castillo Actualidad Mujer Latina USA conversando con Alfred Santamaría, candidato a la alcaldía de Miami-Dade. En la entrega anterior, candidato, habíamos estado conversando un poco de cuál es el vacío que usted encontraba dentro de la ciudad y por qué usted está presente en estas próximas elecciones. Pero, ¿qué más estamos encontrando en la ciudad que usted ve que se necesita un cambio? Porque son muchas cosas y me imagino que a usted le llegarán correos, cartas, la gente lo parará en la calle y le dirá. ¿Qué más está faltando en la ciudad que hasta ahora no se ha podido solventar? Roxana, hay cuatro pilares básicos de mi propuesta y los cuatro están sustentados por cosas reales. Uno, generación de empleos bien pagados. Dos, educación para nuestros niños, mejor calidad de educación. Tres, seguridad. Y cuatro, el tema de medio ambiente o energías renovables. Entonces, ¿por qué el tema de traer industrias buenas a Miami? ¿Por qué? Porque el 50% de la población de Miami gana salarios bajos. Estoy hablando de 8 a 12 dólares la hora. Salarios bajos. El 70% de esta comunidad vive de cheque en cheque, según los estudios. Y alguien con maestría o bachelors en Miami gana menos que en cualquier parte de la nación. Eso tiene una explicación. Falta diversificar las industrias. Pero es que somos un sitio apetecido por las industrias. ¿Por qué no están aquí? De las 500 compañías líderes a nivel nacional, 35% de ellas hacen negocios fuertes con Europa y Latinoamérica. El punto natural sería Miami. ¿Pero por qué el 1% están en Miami? Porque no somos competitivos. Entonces, para elevar la calidad de vida de nuestras familias que hay que hacer, Roxana, crear los incentivos y traer a estas empresas a Miami. Por ejemplo, en temas de turismo, aparte de traer estas empresas, diversificación, ¿por qué en temas de turismo no aprovechamos la marca de Miami Mundial y traemos un parque temático para Miami tipo Epcot Center? Ay, maravilloso. ¿Por qué no traemos Fórmula 1? ¿Por qué no traemos los estudios de cine de Hollywood para Miami, como han hecho otros? Estos tres que te acabo de emocionar quieren venir. No sé si has escuchado, en los últimos dos o tres años, David Beckham quiere invertir millones en abrir un estadio. Sí, 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 sí. Y siempre lo vemos en las noticias tratando de hacerlo y de lograrlo. La burocracia no se lo permite, Roxana. Entonces, tenemos una propuesta para traer industrias a Miami. Las industrias quieren venir. ¿Pero de qué trata esa propuesta, candidato? Son nueve pilares que dan los incentivos. ¿Cuáles son los incentivos? A veces son tax breaks o beneficios fiscales, a veces son alianzas público-privada, a veces son incentivos. En un mundo competitivo, tienes que ser competitivo para atraer a esas empresas a Miami. Entonces, un pilar es crear los incentivos para atraer a estas industrias. El otro pilar es, los temas de turismo que te acabo de decir, el otro pilar es optimizar nuestros puertos, aeropuertos y zonas francas. Solamente si los modernizamos y optimizamos, pudiéramos duplicar o triplicar la fuerza laboral. Otro de los pilares es, tenemos 81 mil acres de tierras fértiles. Hay que ponerlas a producir. Otro de los pilares es utilizar energías renovables. Otro de los pilares es comenzar a ser líderes en tecnología e invertir en las personas que tienen ideas de emprendimiento. Entonces, uno, elevar la calidad de las familias del condado a través de mejores oportunidades laborales. Dos, transporte. Somos el condado que más paga impuestos o toles en todo el estado de la Florida. Y el tercero peor en toda la nación. La propuesta es quitar la mitad de los toles, porque es una falta de respeto que hayan tantos toles en una comunidad. Están afectando a nuestra comunidad. Sobre el Expressway Dolphin, hay siete toles en un radio de dos millas. Eso solamente se ve en Miami. Las cámaras que dan multa, la corte dijo que eran ilegal. Broward quitó las cámaras. Pambich quitó las cámaras, pero nuestros políticos locales no las han quitado. Y propuesta es sencilla. Quitemos las cámaras, porque es lo correcto por hacer. Quitemos por lo menos la mitad de los toles. Y, ¿cómo alivian las calles si no es a través de sistemas de trenes eléctricos elevados? Pensamos colocar trenes eléctricos elevados solares, que unan los cuatro puntos cardinales del condado de Miami-Dade, sobre unos corredores que dijo el gobierno federal que existen a través de un estudio de 200 millones. Hacemos una alianza público-privado. El sector privado invierte el dinero y la tecnología. Ellos ponen el dinero. Nosotros le damos una concesión por 10 años. Resolvemos el problema del tránsito. ¿Sabes cuánto dura, Roxana, la persona promedio en tránsito en Miami-Dade County? ¿Cuánto, Alcalde? Dos horas y 20 minutos. La persona promedio en Brawars dura 20 minutos. El tema del tránsito va directamente conectado a nuestra calidad de vida. Y no solamente eso. Si realmente queremos competir, Roxana, en el siglo XXI, tenemos que pensar en sistemas de transporte masivo. El otro tema es la educación de nuestros niños. ¿Por qué nuestros colegios tienen que ser los peores en la nación? Nuestro presupuesto, Roxana, es uno de los más grandes de la nación. Con relación a un condado, 6.800 millones de dólares. ¿Y por qué no invertimos más en los colegios de nuestros niños? ¿Por qué hay tanta burocracia? ¿Por qué siguen creciendo algunos departamentos cuando tenemos que invertir en nuestros niños? Mi propuesta es sencilla. Uno, más colegios. Dos, incentivar la moral de nuestros profesores. Tres, premiar a los mejores maestros a través de bonos. Los mejores maestros. Cuatro, todos los niños del condado que quieran practicar un deporte o un programa cultural después del colegio, la alcaldía pagará por esos programas. Así de sencillo. Una política transparente. Una política buena. Una política linda. Una política para la comunidad. Realmente. Esa es, Roxana, mi promesa para todas las personas del condado de Miami-Dade. Yo no he aceptado ni un dólar de los grupos de intereses ni de los lobistas. Mi único compromiso es con Dios y con mi comunidad. Una pregunta que le quiero yo hacer con respecto a la comunidad de Brickell. Allí tenemos un problema gravísimo de transporte y de tránsito. ¿Usted tiene algún plan específico para esa zona de Miami? Por supuesto, en esa zona de Miami hay dos soluciones. Aparte de que el tren eléctrico que te digo va a salir del área de Brickell y va a conectar a Miami Beach. Para esa área hay que expandir el Metro Mover. Hace unos años nos cobraron el medio centavo, que hoy por hoy no sabemos dónde está. Ese medio centavo era para expandir el Metro Mover. Pues vamos a expandir el Metro Mover de una forma, ese Metro Mover se construyó hace 30 años. Ya es hora de una expansión, uno. Y dos, vamos a crear un circuito de agua, de agua bus acuático. Es decir, un circuito que va de Key Biscayne con Coconut Grove, con Brickell, con Bayside, con Miami Beach. Y eso va a aliviar también el tránsito en esa área. También pensamos colocar ciclovías. Unas ciclovías que facilitar que las personas puedan andar en sus bicicletas. Y bueno, expandir algunas calles. Poner semáforos inteligentes. Mira que los semáforos de Brickell, uno está en rojo, el otro en rojo. No, no, semáforos inteligentes miran las condiciones reales de tránsito. Y dicen, se varó este carro aquí, o esta intercepción no está tan congestionada. Dan más luz verde o más luz roja. Semáforos inteligentes, por el amor de Dios, no hay ni uno solo en Miami-Dade County. Agosto 30, cuando lleguemos a la alcaldía, tendremos semáforos inteligentes. Yo quisiera hacerle esta pregunta, pero como tenemos corto tiempo ya para este segmento, lo vamos a dejar para el próximo segmento que vamos a presentar en Mujer Latina USA. ¿Usted tan joven, en qué momento usted decidió ser político? ¿Cuándo le nació esa vena de la política? ¿O nació con esa vena? Eso lo respondemos en una próxima oportunidad, Mujer Latina USA. Gracias. Gracias. Gracias.